La Maratón Nacional de Lectura es la campaña anual de Fundación Leer, que lo que busca es promover y acercar a los chicos a los libros en todo el país. Al principio hay que guiarlos, por eso es tan importante el incentivo, no solo en el colegio, sino en los papás, que a lo mejor en lugar de tanto juguete o tanto video o tanto celular, les acerquen un libro, un libro de papel. Este es el año número 13 en que realizamos la Maratón y participan más de 15.400 instituciones en 3.966 localidades de todo el país. Yo pude hacer todo lo que hice en mi vida, yo soy un hijo de la educación pública, tanto en la primaria como en la secundaria, en la universidad. Tuve la suerte de hacer dos carreras universitarias y todo gracias a que desde muy chiquito mi abuelo, mi mamá y mi papá me incentivaron en el mundo de la lectura. Leerle a un chico es lo más importante que pueda hacer un adulto para que ese chico sea lector. Mi abuelo me ayudó antes de ir a la primaria a dibujar las letras, porque las letras son un dibujo, eso es lo que a veces les cuento a los chicos. Si no quieren el concepto de escribir, dibujemos las letras y las palabras pegadas a cada dibujo, el dibujo de un árbol con la palabra árbol, que así es como se van formando nuestras ideas en la cabeza. Vemos adolescentes que están fascinados con libros nuevos que han salido y que pasan horas y horas, desde Harry Potter hasta los Juegos del Hambre. Y estos adolescentes son lectores porque ya vinieron siendo lectores. Las nuevas tecnologías son un aliado. Yo soy un fanático de la tecnología, pero amo los libros de papel, los hacía desde chiquito, los dibujaba, los encuadernaba, se lo prestaba a mis amigos. Por supuesto que la tecnología ayuda y complementa todo eso. Pero, sobre todo en la primera infancia, el objeto, tenerlo en la mano, las texturas, los colores, las colecciones, eso incentiva muchísimo al chico. El lema que nos va a acompañar siempre es para que un chico lea, no le muestre solo un libro, mostrarle también a un lector. Mi consejo es, háganselo natural a los chicos, háganselo divertido, no fácil, divertido.